Ahora vamos a practicar ejercicios para relajar la laringe, ¿vale? Vamos a hacer dos ejercicios. El primero es los típicos bostezos. Vamos a intentar provocar bostezos y si salen naturales, pues mucho mejor. Se trata de abrir mucho la boca, cogiendo aire. Y cuando vayamos soltando el aire, vamos cerrando la boca en forma de O o de U. ¿De acuerdo? Repito, cojo aire por boca, aspirando. Y hago este ruido como si estuviera bostezando. Hay a veces que se provoca y sale ya. Y si no, pues hacemos como si fuese una imitación. Muy bien. Esto lo podemos hacer cinco veces, diez veces. No es un ejercicio que canse. El segundo ejercicio que podemos hacer es hacer sirenas tipo ambulancia, con la I y con la U. Es decir, cogemos el sonido de la ambulancia. Intentamos hacerlo con la vocal I. Sería... Sin forzar. Tiene que salir suave. Con la U, ¿cómo sería? Igual el aire sale suave, no forzamos y no lo hacemos rápidamente, ¿sí? Lento. Y por último podemos combinar subiendo con la I, bajando con la U o al revés. Diciendo I, U o U, I. Sería... Y al revés sería... También lo podemos repetir de cinco a diez veces cada uno. Siempre controlando el aire y sin cansarnos. Sirenas...